¡Yeah! Y el próximo capítulo de Yo Me Llamo se pone bien interesante, definitivamente las sorpresas van y vienen. Lo que más se espera es la aparición del cuarto jurado, Sinfoni. ¿Cuál será su papel? ¿Qué tanto determinará o influirá en la decisión de los demás jurados? Mejor dicho, esto está para alquilar balcones. ¿Y tú? ¿Qué dices?